Saludos amigos de People Music Gracias a Dios bien, gracias por la oportunidad Y como dijiste ya llevamos 7 años en la calle Empezamos más o menos como en el 2007 Y de ahí hemos hecho varias cositas Hemos tenido el Día Nacional de la Salsa Ya tenemos 3 producciones musicales Han surgido ciertos cambios Pero es normal en todo grupo que evoluciona Está Mario que es el nuevo integrante Que viene de la primera temporada de Idol Puerto Rico Y estamos en lo que es el escogido de temas todavía Para lo que es la cuarta producción Ya tenemos un sencillo que se llama Si eres tú, que pronto estará sonando Y lo estarás escuchando por ahí Ahí sí me lo dijo todo de una De la primera Mario, entonces te integras a esta agrupación Comenzaste en un reality show ¿Cómo te sientes de ver realizado un sueño? Porque sabemos que las competencias y todo te preparan Pero el poder materializarlo Y decir como que ok, ya estoy aquí ¿Qué te sientes? ¿Cómo llegaste acá? Pues mira, se siente muy bien, ¿verdad? Estar en un grupo que está evolucionando Como él dice Porque realmente llevan años Pero tiene un buen fondo Ya que vienen con muchas producciones Y pues nosotros estamos haciendo nuevos sencillos Realmente me siento bien El que un grupo me haya dado la oportunidad De ser parte de ellos Y tener éxito Eso es lo que queremos tener Después de estos sencillos que estamos haciendo Y todas las producciones que van a venir por ahí para abajo Estamos a estar aquí por mucho tiempo Entonces, como comencé la entrevista ¿Qué piensan de las personas que dicen Que los jóvenes han abandonado la salsa? Pues mira, yo creo que ya eso Fue un comentario que surgió En un momento que la salsa No tuvo exponentes que salieran En cierto momento Pero ya yo creo que eso no se puede decir Porque si tú vas a las academias de baile Todas están llenas Son jóvenes la mayoría Y jóvenes la mayoría Que ya eso es un comentario añejo Por decirlo así Muy bien Y precisamente Siglo XXI se ha destacado De tener siempre jóvenes Promocionando Y llevando el valor de la salsa A otro nivel El corte promocional Es un poco romántico Pero se mantiene con este ritmo Sí, casi todos los temas De siglo XXI Tienen ese feeling romántico Pero siempre guardando Lo que es la salsa clásica Porque realmente El tumbado y el sabor que tiene Ajá Sin perder la esencia De lo que es la salsa Y es bien romántico El nuevo tema Se llama Si eres tú Imagínate ¿Te podemos cantar un cantito? Claro Ah, ya me invito Bueno Pues lo general El concepto de siglo XXI Siempre ha sido Como 24 horas Que un tema bien romántico Al principio Con una letra bonita O una letra que sea Que le llegue a la gente Pero ya cuando vamos A lo que nosotros le llamamos La moña, el mambo Que son las partes Que encienden la salsa como tal Pues entonces Vamos a la salsa dura Que eso es lo que siempre Hemos tratado de hacer Y hasta ahora Es la fórmula Que nos ha funcionado muy bien ¿Y quién hizo el arreglo musical De este tema? Realmente el que sabe De esa parte De ese tema El arreglo El arreglo Lo hizo Joaco Compañero Cardona Y es letra de Joe Torres Ok Yo te pongo la voz Ellos ponen Muy bien Y entonces a la hora Joe López Joe López Muy bien Y a la hora De escoger los temas Todos se reúnen Hablan tal vez De alguna situación En particular Y le dicen Quiero que me escribas De esto que me pasó Así es Así es Ashmed Cuéntale Muchos compositores Nos llaman Y nos dejan Hacer llegar sus letras Tengo un amigo Compositor Que es de Miami Que se llama Pero Jesús Que a ese yo le digo Quiero un tema Así, así, así Y a los dos días Me llama Y ya está el tema Y así Yo a veces escribo También Y ahora mismo Acabo de hacer un arreglo Con temita Que es de mi propia autoría Y así Poco a poco Siempre que llega el tema Siempre también nos sentamos Pero organizamos las ideas Pensamientos que tengamos Ponemos una película Hacemos una película Como tal Y organizamos lo que vamos a hacer Dentro de lo que es el tema Ya que está formado Y nosotros le damos vida Y color a ese tema Eso es un papel Es una letra Nosotros le ponemos la vida Y las personas que piensan Que el ser artista Es simplemente Por tener conexiones O por ser bonito Y no piensan Que detrás de eso Hay una preparación Son muchos años De dedicación Cuéntame Tu trasfondo Pues mira Yo vengo Desde el Conservatorio de Música Que yo creo que fue Mi base en sí Para que me empujara A lo que es Hacer mi orquesta Próximamente Estuve en el conservatorio En el coro del conservatorio De Puerto Rico De ahí hicimos un sinnúmero De viajes Y yo creo que de ahí Fue que yo dije Espérate Esto es lo que a mí me gusta Y esto es lo que quiero Seguir haciendo Ok Si hablamos de Mario Pues en mi parte Yo vengo de la Escuela Bellas Artes de Carolina Empecé desde los ocho años Estuve doce años Tomando clases de música Ya sea en piano Baile Todo un poco ¿Verdad? Preparación Es una evolución Que uno tiene desde pequeño Y ya en esta etapa De mi vida Pues ya veo el fruto ¿Verdad? De todo lo que trabajé Y todo lo que luché Para llegar hasta aquí Exactamente Y tengo un comentario Que aportar ¿Verdad? Que también Hablamos ahorita Sobre lo que es Que las personas Piensan que la salsa Los jóvenes No aportan nada A la salsa O que los jóvenes Pues como que No oyen salsa La mayoría de los jóvenes Escuchan salsa Se hizo un estudio En el cual salió Bien alto ¿Verdad? El censo de jóvenes Que están escuchando salsa Y que desde los nueve años Están escuchando salsa Es bien bonito ¿Verdad? Que eso se esté dando Y realmente Lo que necesitamos Es el apoyo El apoyo del público Salsero El apoyo del público Que pues si no te gusta La salsa Pues trata ¿Verdad? Escucha un poquito Afinar el oído Claro, claro Escúchalo, escúchalo mucho Y te va a gustar Escúchala a quien que diga Que no le gusta la salsa Sí, porque eso es un ritmo Que es como que de repente Vamos, vamos A menearlos todos Somos latinos Y eso es lo importante Que tengamos eso en la sangre ¿Verdad? Bueno, yo sé que tú Tienes ganas de cantar Y de deleitar al público Con ese tema en promoción Así que ¿Cómo es que dice? El de Así eres tú Vamos a darle un cantito ahí ¿Verdad? Dice Te amaré Te amaré Toda la vida Te amaré Te amaré Mientras yo viva Te amaré Sin pausas También Sin prisas Te amaré Toda la vida Toda la vida Te amaré Eso Muy bien Si la gente quiere conseguir el sencillo ¿Dónde pueden conseguirlo? Mira, pues tengo entendido que por iTunes Lo pueden buscar Este va a estar en todo lo que son las redes sociales Facebook, YouTube ¿Y cuáles son esas redes sociales? Facebook, YouTube, Instagram Está toda la información ¿Cómo lo consiguen? Pues orquesta siglo XXI Y de punto O sea, siglo XXI Que es XXI romano Ok, perfecto Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Y será hasta la próxima Mientras tanto Seguimos aquí Con la rumba buena de verdad De orquesta siglo XXI Chao